Y... ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal Terramador Rosa, bienvenidos a otro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alianz 3 de Black Order Compañeros, sabéis que es un juego que le tenía muchas, muchas, muchas ganas de que lo habían anunciado Ya ha guardado la partida, ¿vale? Lo que pasa es que le he cagado, porque me he puesto nervioso, le he puesto aquí a continuar No sé si me ha saltado una animación, así que le voy a dar a partida nueva, ¿vale? Después aquí tenemos capítulos, equipo, cooperativo, galería, opciones, descarga ¿Habrán puesto algo más? Aparte del traje de Deadpool, que por cierto ya me ha salido que lo tengo desbloqueado el traje de Deadpool Vale, menos mal, pase de expansión solo, así que no tenemos nada más, ¿vale? Galería no tendremos nada Equipo ¡Oh, cómo mola, niño! ¿Esto qué? Poderes... ¡Ah, nivel! Vale Rasgos, vuelo, afinidad, fuego, hielo, descarga ¡Ojo! ¡Va elemental! ¡Van elemental! ¡Cómo mola el traje, por favor! Vale, esto es la lista de habilidades que Como veis, por cierto, ¿qué son las cosas de abajo? Equipar poder Vale, 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 vale Vale, ¿y puedo cambiar héroe? Rasgos y mejoras, esto no lo he visto Afinidad elemental, los héroes que poseen este rasgo utilizan armas Que añaden... Venga, compañero, un poquito más de brío A sus ataques Madre de Dios, igual Pasado mañana lo termina de leer Eh... Un atributo de elemento Vale, pida al máximo Un 4% Puntos de experiencia un 4% Fuerza 2% Resistencia 8 Usar cubo De experiencia ¿Qué es esto? Ah, pero no tenemos Vale ¡Ah, esto es para caro! ¡Qué guay, tío! Vale Eh... Os explico así un poco Lo que vienen siendo Lo que vienen siendo Las pantallas, ¿vale? Tenemos que Drax Tiene 3600 de poder De ataque Eh... El maná Que serían las... Los PES Serían 3899 La experiencia Tiene 0 de 90 Tiene 200 Porque lo hemos jugado Y luego abajo Serían las habilidades Que iremos desbloqueando Como estamos viendo ¿Vale? Nos lo pone aquí Esto... No, aquí ¿Vale? Que esto se desbloquea En el nivel 15 Esto en el 10 Y esto en el 20 ¿Vale? O sea que a partir del nivel 20 Tendremos nuestros héroes Eh... 100% funcionales Aparte, mira, fijaros Nos sale ahí también Otro rasgo a la derecha Más fácil de entender Afinidad, fuego, hielo y descarga Super fuerza ¿Vale? Me molesta mucho esto, tío ¿Por qué han puesto a Rocket Y a... Y a... Y a Groot Como un solo personaje? Por cierto, no me gusta nada El diseño de Rocket De Groot Me recuerda un poco a King Groot Más que a... Al Groot más tradicional ¿Sabes? Porque está un poco más mazado Aparte un poco con máscara de cabreo Vale Vamos a empezar partida nueva Porque es que ya Ya, ya Ya, digamos Vale, vais a ver Que tenía esta partida Eh... Que no había hecho nada Básicamente Así que guardamos aquí Vale Fácil Normal Eh... Normal Vale, no nos deja ¿Quieres jugar con dificultad normal? Sí Y arrancamos, compañeros Arrancamos Se han creado los datos de guardado Aregias En el momento que tenga Un poquito más de conocimiento del juego Se ve Para ser Nintendo Switch Impresionante Pues nada Otro planeta al que no podemos volver nunca más Porque has intentado robar su reliquia más preciada ¿Y yo cómo iba a saber que era tan importante? Había una placa al lado que lo decía Mira, ya no voy al Museo de Leyes Voy a robar Todo el resto ¿Qué es lo que hay que hacer con nosotros ahora, Quill? Nada. No hay nada aquí. Mis escaneras están llegando a la luz. Nunca he oído este alarme antes. Es un sonido horrible. Soy bruto. Sí, nada más es mejor que ese ratón que Star-Lord llama música. ¿Róquets? ¿Tienes idea por qué nuestro barco está en el fritz? Sí, podría haber instalado un nuevo escándalo que detecta altas concentraciones de energía inusual. Cosmic pubes, negabans, Asgardian hammers. You know, el tipo de cosas que la gente pagó mucho dinero para. Pero no hay nada aquí sino rocks. Si yo estaba escondiendo un objeto de inmensa cosmética, yo también quería que se vea esa manera. ¿Puedes ayudarnos a eso? ¿Puedo? I bet your hair in this pink butt I can. Whatever it is, should be right behind this. I am rude. You can say that again. This is a holoclast Cree warship. These vessels usually carry hundreds of soldiers. But there's not a single sign of life on board. Something's not right here. We need to take a look around. See if we can find treasure. I was going to say any survivors. But, sure. Treasure's always good to me. Disculpadme que las animaciones estoy callado porque no he jugado, o sea, directamente he grabado. O sea, que también tendremos mil millones de fallos en este primer vídeo, ¿vale? Porque, claro, es un Welford, daros cuenta de que no puedo comprobar antes si quiero tener la experiencia de juego. Vale, tenemos a Gamora, a Rocket y Groot, Starlord, por cierto. Ah, mira, así vale, así vuela. Así baja. Vale, este es el ataque básico. Ah, volarnos consume maná. Vale, vale. Vale, voy a ir con Rocket primero. Madre mía, como se ve divino. ¿Y las habilidades? ¿Cómo oí esto? Vale, acaba de lanzar un combo sin querer. Este es Cursebar. Estas son las habilidades. Vale, bien. Vale, este es el ataque flojo y este es el ataque fuerte. Por cierto, igual está un poco roto al poder hacer dos ataques a la vez. Vale, hay que estar atento por si nos encontramos lo que viene siendo a ser coleccionables o cosas así. Vale, mira, mira, mira. Aquí empezamos a conseguir tu dinerito. Por cierto, ¿tendremos puesto que suban automático? Vale, me imagino que no. Bueno, primero os voy a enseñar un poquito esto que es el árbol de habilidades que, como estáis viendo, por lo primero que nos salen los puntos de vida, que es la barra roja, los puntos de maná, por decirlo así, lo que es el especial, energía, que es la barra azul, la barra verde que es la experiencia y luego a la siguiente son las habilidades, ¿vale? A la derecha tenemos de manera más gráfica y abajo tenemos los rasgos. Super fuerza, afilidad, fuego, hielo y descarga. Y aquí nos explica un poquito más, ¿vale? Hay super fuerza. Los héroes que poseen este rasgo pueden levantar y lanzar objetos pesados. Es que tarda mucho. Enormes. Es que parece que lo estamos leyendo como si fuéramos medio retrasados mentales, ¿vale? Pero bueno. Y lo otro, pues que básicamente, pues es que los elementos, pues podremos hacer más daño dependiendo del elemento al que peguemos. Lo veremos más en profundidad, más adelante. Y luego las habilidades, como estáis viendo, las podemos desbloquear a partir de nivel 15, nivel 10 y nivel 20. Abajo, no tengo ni para joler idea de lo que es, ¿vale? Así que nos tocará esperar a ver qué pasa. Ah, vale. Tenemos que hacer 6, 7, 8. Y un ataque fuerte. ¡Hala! Vale, le damos todo esto, que me imagino que será o experiencia o energía, pero como acabamos de hacer un ataque a lo tonto. Ojo, vale, espérate a ver si Gamora pega más rápido, porque para romper todas estas cajas... Sí, mira, Gamora pega mucho más rápido, así que... Vale, este es el tutorial. Ahora nos dice que saltemos. ¿Pero puedo romper algo mientras? No. Vale, le damos más moneditas. Moneditas y por aquí tenemos más. No sé hasta qué puntos serán importantes, así que de momento las voy a coger todas y luego ya veremos qué hay que hacer con ellas, ¿vale? Pero en un principio cogemos todos los objetos por si acaso. ¡Cómo la estaba, mola, macho! Me encanta esta armadura. No sé por qué no la han sacado en ninguna de las películas. Esperemos que en Guardianes de la Galaxia 3, que al final acaban haciéndola... Ojo, esto es un objeto especial. Este es un objeto especial. Tendré que utilizar a Drax. Vamos a usar a Drax, por si acaso. Ah, no, hay que pegarle simplemente. Mira, cubo de experiencia. Vale, quería saber lo que era eso. Vale, abrimos. A ver si empezamos a cambiar de héroe. Vuelvo a Gamora. Vale, más moneditas de estas. Más moneditas de estas. Claro, también es lo típico, ¿sabes? Que tú vas cogiendo todo y luego ya en el momento que dices, bueno, pues esto tampoco... No necesitas tanto. Vale, y ahora tenemos que esquivar por aquí. Vale, y tenemos doble salto. Podemos avanzar poco a poco. Paso firme pero seguro, compañeros. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Por cierto, que lo sepáis, los compañeros que llevamos que no estemos utilizando, no es como otros juegos, ¿vale? Reciben daño. O sea que tener cuidadito con eso porque muchas misiones se pueden ir a la mierda porque no os dais cuenta de que pase eso. Que es muy, muy, muy fácil que yo cuando empecé me pasó. ¿Sabes? Es que esta es la tercera parte, yo he jugado las otras dos anteriores. Las intenté subir con el canal pero como no había suficiente apoyo... Thanos, la hija adoptada de... O sea, hija adoptada de Thanos. Pone abajo. Desastre de Nebula y su salida dos Kree. Vale. Vale, ¿podemos utilizar ahora alguna tipo de habilidad? Sí. El tema de las habilidades va un poco. Vale. Joder, en serio. Es que se ve... Se ve increíble. Vale, para casa. Para casa. Vale, a Gamara la voy a dejar para el final. Vamos a derrotar primero a todos los Kree. Que están perfectamente marcados. Ah, no, este no está perfectamente marcado porque era un bot de los míos. Bueno, garantirá que esté pegado sin queriendo, ¿sabes? No te pongas así. Barra, morada, sonidos fuertes para desequilibrarlos. Ah, vale. Vale. Se ve fluidísimo el juego, macho. Pero es que es una verdadera... O sea... Se ve genial, compañero. Se ve genial. Vale. Vale, vamos a cambiar porque ha sufrido mucho daño. No sé qué le hará más daño. Buah, ese pega muchísimo, ¿eh? Ese ataque pega muchísimo. Ese ataque el X o es que lo he hecho mal. Que dura está la nebula, tú. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! vale no es ya muy idiota flipa locales en origen de las señales de energía vale por aquí no nos ha dropeado nada que raro tío serio es que esto es nintendo switch tío es que se ve claro si le pones más gráficos la cagas porque nintendo no te va a tirar y es que ahora como va tan 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 fluido es que va muy bien le quiere dar a la caja aquí porque esto es un botón para vale nada por aquí es que como suele haber coleccionables y cosas de esas que te valen para desbloquear trajes que ahora en cuanto veamos los personajes os enseñaré trucos para subir de los trajes para conseguir los trajes para conseguir me imagino que haya personajes ocultos vale perfecto desde luego no me ha decepcionado en nada compañero yo no sé vosotros como que eso estará apareciendo pero vale vamos a jugar un poco con Drax o todos hacen el mismo daño elemental o lo veo más o menos que el daño va muy parejo entre todos ¿sabes? a lo mejor lo del daño elemental se ve claro a ver lo típico de este juego es que cuando te lo acabas tienes el modo ya experto ultra difícil que a lo mejor a lo desequilibrado ojo 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 la que ha pillado tú madre mía lo que mete Drax ¿no? madre mía lo que mete Drax vale tú para aquí no me deja tirar habilidades ¿por qué? vale me sumen todos de nivel perfecto joder a ver verdaderamente el que me está pareciendo una burrada es este ¿sabes? o sea pega muy lento sí pero es que tienes el daño de Groot y el daño de Rocket o sea que ojo a tenerlo en cuenta vale vale que también es unos 4 y otro es 40 tampoco es para tanto pero me parece que hace más me parece que hace más daño Drax a ver ZR ¿cuál es el ZR? coge curación por aquí la curación no sé si se compartirá vale no parece ser que se comparta va para su casa roto el núcleo perfecto pues podremos avanzar por aquí ¿no? vale aquí tenemos más cajitas para romper perfecto y aquí abrimos la puerta ojo Ronan ojo Ronan el acusador ojo Ronan villano que yo creo que en las películas lo han maltratado un poquito ¿sabes? por el tema de que no sé le han dejado le han dejado un poco como si fuera un mierda vale vale es de curación que me acabo de meter una galleta pero vamos de las capurianas vale aquí esto vale tenemos que desequilibrarlo ojo apaña esto Drax vale vale ¿qué? he perdido no hemos hecho uno de los objetivos madre mía que galleta me ha enganchido madre mía que tortas mete el acusador tú te acuso de ser un abusón ojo no no ni nos estampan a grud tú level up they have arrived they who is they what is this all about ronin this is about the end of all that is and we are the ones who shall deliver it once you have returned to us once you have returned to us what is ours creed dog never that madman you obey only wishes to destroy the time has come to return home the time has come to return home your master awaits the affinity stones rocket do you see this all six rocket 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 so here's the way i see it i know you said these stones belong to your master whoever that is but technically we got here first so how's about you take three we take three and we go to hey you will leave here with nothing not even your life i have felled worlds pathetic attacks cannot harm me we weren't trying to hurt you just to distract you distract no you shall not have them i swear in thanos's name did she say thanos well you can't let her have them you i think i'm gonna hurl oh great you're here oh i thought we were dead we aren't dead are we i have felt death this is slightly less pleasant we are alive but we could be anywhere in space or time the infinity stones are not play things hey i did exactly what you said i saved the items of insane cosmic power from the psycho space link i am loot you can and you just sat there listening to us jabber do it already oh great we saved the universe from disaster but we're the ones that end up in prison yep that sounds about right vale continuamos a ver i just grabbed the stone and thought of somewhere safe yeah well something tells me we'd be a lot safer on the other side of that flarking door y como escapamos de la celda tú a examinar aquí A ver ZR Y ahora luego ¿Cómo? A ver ZR No he entendido ¿Qué tengo que hacer? Ah vale, ahora Ah vale, ya tenemos la salida aquí Restablece la corriente Vale, pues ahora para atrás A buscar la corriente ¿Qué? Mira ¿Estas casas se puede romper? Sí, pues perfecto A ver, para adentro Activar Y Si nos quitamos un poco de medio Activar Y activar ahí también Vale, a ver Había algo por aquí Que romper Que destructivos somos Lo sé Claro, si somos destructivos Drax el destructor ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo engancho ahí El chiste malo y fácil? Vale, ya podremos salir por la puerta Vale, espera Que esto se podrá romper también Son monedicas Oye, son monedicas Que En un futuro Nos valdrá para algo ¿Qué te digo? ¿Tú necesitas cerraduras Disarmeras y abiertas? Yo estoy tuve Oh, um... ¿Puedo ser el único Vale Ay no, eso no es Tienes que ser orgulloso Igual he utilizado el único que la llamada esta sinérgica esta es un castaño Estos no son prisioneros ordinarios Es que no he terminado de entender esto todavía Bueno vale, pues objetivo completado Muy bien, me habrían dado más monedas de la otra manera Ahora puedes mejorar tus poderes, pulsa A para... Vale Mejorar tus poderes, ya puedes mejorar tus poderes Sube el nivel de tus poderes para potenciar sus efectos Vale, ver poderes Vale Equipo Vale, sí, ya lo hemos hecho Ver poderes Y ahora, ah mira, podemos mejorar Vale Y claro Pues casi me voy a mejorar el de este Espérate Ver poderes Mejorar Voy a mejorar este Ojo Ah vale, mira Las mejoras son Consume menos PE Eh... Vacía más la barra de equilibrio E inflige más daño Claro, pero tengo solo 5 PE de estos, ¿no? O sea que solo puedo mejorar una vez Vale, me consume menos PE Meh 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 No estoy muy convencido Y esto es por... Por personaje Esto es por personaje, vale Pues nada Lo subimos a todos y ya está No, ahí ya está Y apañado Vale, mejorados todos Y ya está Listo Continuamos Hay unos objetos ahí que no nos termino de entender qué es Vale, por aquí O por ahí Por atrás parece al camino principal Y aquí tenemos una caja de las buenas Ja, ja Vale, objeto, cubo De experiencia Bien, me vale bien Porque eso me imagino que me subirá de niveles A personajes que usen menos, ¿vale? Lo que va a venir Perfecto Vale, el pintor ahí Muy bien Me va a dar cosas más azules Que la cosa azul es lo que siempre habíamos querido ¿Sabes? Lo que siempre habíamos querido Pues ahora ya continuamos con el camino principal Esto no se rompe Así que eso lo podemos abrir ahí ¡Spiderman! Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Ah, pensé que me ibas a dejar elegir ahora entre Pero aquí están pegando a alguien Pero no sé a quién Ah, este Ah, que se le vivo Pues ya no se le vivo Porque el rato es reservado exclusivamente Para los peoros criminales que nuestro planeta tiene que ofrecer Lo que me hace preguntar ¿Qué están ustedes haciendo ahí? Es una historia de robo Madre mía Madre mía Qué piñotes, ¿no? Vaya piñotes se está metiendo ya Gamora, compañeros Vale, ya tenemos el segundo ataque De... De... A ver, de todos, creo Claro, pero eso tendremos que desequipar O sea, desequipar Vale Vale, para tu casa A ver, de momento está siendo fácil Vale Pero fijaros que me están... Bueno, primero Me han ganado y derrotado a Groot Y después Estamos siempre con la vida pelados ¿Sabes? Vale, vuelvo con la misma teoría de siempre Este es el camino principal Por lo tanto vamos por aquí Que es el secundario A ver si tenemos Eh... Premio, compañeros O este es el camino Vamos a ver... Este es el principal Por lo tanto vamos a ver el otro Es importante porque muchas veces Ya habéis visto que hemos encontrado ya dos Dos cubos de mejora Vale, abierto Y mira, tenemos aquí otra cajita Perfecto Vale, otro cubo de experiencia Muy bien Vale, aquí otro montón de cositas Como no sabemos que es lo que nos vale Ni que no Pues de momento apañamos todo Porque es que antes Como las habilidades se subían con las monedas ¿Vale? Eh... Ah, por cierto Espérate Como hemos mejorado Tenemos la segundo... Eh... Sí, la tenemos a cinco y a seis Así que... Me imagino que nos dejará equipar algún poder ¿No? Ah, no Es a partir del diez Muy bien Pues no podemos usar ningún poder ¡Hala! Ah, finalmente Some fresh air Those cells smell worse Than Rockets' bunk Now, onward To sweet freedom I hate to break it to you folks But it won't be quite that easy Spider-backs You put me here You buried me in a dark cell for life Now I'm gonna bury you Dead or alive Ojo Primer boss Tú ¿A dónde hay que dispararle? ¿A dónde hay que dispararle? ¿En la cabeza está el arquítico? Ah, Gamar ha ido a pegarle Vale, vamos a pillar La máquina de pañón pañón Vamos Gamar, un poco de ayuda Ahí estás No hay crítico Así que Disparamos sin más ¿Dónde pidemos? Vale, justo estaba comprobando Y digo ¿Me podré curar desde aquí? Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio Me dio, me dio, me dio Ojo porque ahí hay salud Y tengo a Star Lord Ahí, perfecto ¿La salud se comparte Definitivamente? No 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí uno ¡Pesado! ¡Ojo! ¡Ojo, Starlord! ¡Vale, fuera! ¡Fuera! ¡Vale, perfecto! Me he quedado sin Starlord ¡Perfecto! ¡Vale, perfecto! No es lo que yo quería, pero... Tampoco he pegado a tanto Vale, Starlord... ¿Has revivido ya? Madre mía, qué rápido tú Vale, a por él ¡A por él! ¡Vale! ¡PC, Tampoco! ¡Campoco he pegado al bzw! Social, social, social... ¡Suscríbete al canal! Venga, va. Claro, le podría quitar. Bueno, bueno, espérate. ¡No! ¿Quién estoy? Con Star Lord. ¿Puedo revivir a este yo? Así sin más. Sí, sí, lo puedo rescatar, lo puedo rescatar. Vale, la salud, la salud, por favor. Madre mía, os lo estaba diciendo yo, que esto no es ni de lejos fácil, ¿eh? Es que mete unos piñotes, niño, que no quiero dos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 sean mujeres peligrosas luchadores ágiles ultimate alianza 3 familia real marvel familia real marvel a bueno claro es que star lord son y group son familia real lenguas afiladas lenguas afiladas que bueno igual va a haber un montón de bonificación de grupo hay aquí tenemos todos los grupos compañeros vale 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 defensores el defensor avengers originales hijos de medianoche guerreros araña cuadrilla familia real marvel ves todos los que son esto pues me querrá salir ahora cantando que tiene familia que de sangre real vale pero entonces podemos hacer varios grupos dentro del grupo sabes los vengadores guau 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 niño guau niño except for mujeres de marvel vínculos familiares camaradas vestidos de negro artes marciales fuerzas de la naturaleza filtros hí también ahora tenemos todos qué casualidad vale que más laboratorio y esto va que vale puntos de mejora para la alianza en esta pantalla podrás utilizar puntos de mejora y créditos para desbloquear nodos y al hacerlo obtendrás una bonificación y se abrirá el camino a nuevos nodos descubre mejoras como 30 pv adicionales o 20 puntos de fuerza más para tus héroes explora cada sector de la red y mejora a tu alianza como madre mía y esto 10.000 y claro y esto será para todos no para esto es salud vale esto es del medidor de este de experiencia vale 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 esto lo veremos tranquilamente porque tiene mucha mucha intriga y esto de cooperativo bueno por cierto no me deja guardar partida aquí vale opciones guardar partida no a mí a guardar aquí podemos guardar partida así que guardamos y vamos a dejarlo por aquí compañeros espero que os haya gustado si es así no descendra de arriba y me sacar una sonrisa suscribiros nuestros suscritos compartir este vídeo tenéis un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de eso sí y nos vemos en la siguiente a curpenur